¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol and Fun. Bueno, vamos a hablar de los dos jugadores que efectivamente le están pintando la cara a Zinedine Zidane, o por lo menos si no es a Zinedine Zidane, sí al Real Madrid en su política de fichajes. Y me sabe mal, me sabe mal decir esto porque al final parece que yo como que estoy contra Zidane y de verdad que no es así, sigo pensando que es el entrenador adecuado para el Real Madrid, pero muy a pesar de lo que él dijo el otro día y muy a pesar de la política de fichajes de la dirección deportiva, sigo pensando que este Real Madrid necesita refuerzos urgentemente. Pero bueno, más allá de eso, el asunto es que hay dos jugadores que están destacando por encima del resto y que en mi opinión creo que están haciendo y dejando ahora sí todo lo que tienen y además que yo creo que es que ya lo tenían en el Real Madrid, pero por algún motivo no se les encontró hueco. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Brahim Díaz y a James Rodríguez. Lo de James Rodríguez es espectacular. Su equipo va primero en la Premier, está haciendo goles, asistiendo. El otro día, en el último partido, no asistió ni hizo gol, pero fue él el origen de los dos goles. El origen de la jugada de los dos goles lo comenzó James, con lo cual se le puede atribuir perfectamente a él también. Y luego está Brahim Díaz en el Milan, que lo está haciendo increíble. Ayer marcaba y además en la pretemporada, ya le visteis, tanto marcando como asistiendo. Es un jugador que ahora mismo está gozando de pleno protagonismo. Creo que está efectivamente llevando a cabo lo que quería el Real Madrid, que era que jugara. A pesar de que, no sé si ayer, ayer no estoy seguro, pero en uno de los partidos de pretemporada jugó como falso nuevo. O sea que fijaos hasta qué punto se puede ser versátil, como lo es Brahim Díaz. Pero bueno, por algún motivo no le encontramos hueco en el Real Madrid. No sé por qué, no me preguntéis, pero no tenía hueco. Y luego, lo de James Rodríguez, yo ya lo dije, no es que haya bajado un peldaño de nivel para demostrar lo bueno que es. En mi opinión, ahora mismo este Everton tiene un proyecto serio. Y además, él es un jugador que también puede aportar. Pero otra cosa diferente es que el Real Madrid de Zidane, o Zidane en este caso, buscara un esquema muy concreto para el Real Madrid y en ese esquema no encajara James. Pero eso es diferente a decir que el jugador no valía para el Real Madrid. En mi opinión, James Rodríguez nunca perdió la forma. Claro, es cierto que luego cuando le sacaron en Copa allá por febrero, evidentemente se mostró cansino, que no terminaba de agarrar el ritmo. Pero claro, llevaba cuánto tiempo sin contar para el entrenador, más luego la lesión que tuvo con Colombia. Es cierto, no le vamos a eximir de esa culpa que tuvo, en mi opinión, cuando fue llamado por Queiroz, en la convocatoria, quiero recordar que de noviembre del año pasado, y él agarró y se fue. No debió irse, eso es cierto. No le vamos a eximir. Pero claro, evidentemente es un jugador que, en mi opinión, todavía podía aportar. Siempre tuvo muy buen físico, siempre mantuvo su forma física al 100%, y en mi opinión, eso ha hablado siempre muy bien de él, y yo creo que es exactamente lo que estamos viendo ahora en el Everton. Esa es la versión de James Rodríguez, la buena, en la que le están dando una oportunidad, y han armado un buen grupo, un grupo humilde, en mi opinión. No han hecho grandísimos fichajes, pero creo que han armado una buena escuadra, con la que realmente, bueno, no sé, obviamente, si para competir por la Premier, pero sí, desde luego, para estar por ahí arriba y colarse en algún puesto europeo, con lo cual me alegraría mucho, porque además lo dirige Carlo Ancelotti, que me cae espectacularmente bien, así que ojalá que le vaya muy bien, ojalá que a James le vaya también muy bien, y bueno, pues que de alguna manera nosotros seamos un poquito cuidadosos con el tema de la política de fichajes, porque claro, si seguimos regalando jugadores y al final terminan triunfando por ahí fuera, pues hombre, yo no sé. Está claro que el entrenador siempre tiene un punto de conocimiento mucho más alto que los que estamos fuera, evidentemente. Por ejemplo, el otro día con Jovic, pues me dio la sensación de que efectivamente se justificó por qué no le saca o por qué no confía en él. Pero claro, es que luego hay muchas circunstancias que rodean a determinadas decisiones. Pero bueno, en cualquier caso que le vaya a todo el mundo bien, eso es lo que quiero yo, especialmente si han pasado por el Real Madrid, que siempre dejan huella y siempre mucho aprecio. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, futbol fan.